Federico Cerboni se ha presentado en el marco de este congreso de aprecio, lo que nos parece toda una novedad para dar respuesta y sobre todo conocimiento de muchos productores con el tema de la chicharrita. Bueno, han presentado una red muy importante, contanos de qué se trata. Bueno, en Maizar, después del problemón que hubo en el pasado con el tema de Albulus, de chicharrita, empezamos a gestionar y organizamos con muchas empresas. Es muy importante remarcar que en 3-4 meses nos juntamos muchas instituciones a Presit, a Crea, a Apse, el INTA como parte pública, Obispo Colombre, Sin Maizar y coordinamos una red de más de 450 centros de monitoreo de la plaga. Es decir, ya tenemos que evaluar por qué pasó lo viejo, pero lo más importante es ver cómo seguimos y cómo nos puede afectar a los productores y a la producción de maíz también en el futuro. Entonces lo que hicimos es esta red que cada 15 días vamos a sacar informes de cómo está la población en el momento en toda la zona que se produce maíz en Argentina. Viendo dos cosas, cantidad de insectos e infectividad. ¿Por qué es muy importante ver la infectividad? Porque el árbulo de chicharrita que hace daño es la que está infectada con los virus y las bacterias. O sea, la que no está infectada pica pero no hace daño. Lo que importa saber es cuáles son las que hacen daño. Para entender, este insecto pasa de un año a otro en insectos vivos. En los rastrojos, en el monte, en muchos lugares. Compre suelo maíz. Entonces, si no tiene maíz guacho y no hay maíz ahora en las zonas que se lo, hay partes que no puede vivir porque no tiene comida y ya se muere. También lo mata el frío, 5 grados bajo cero lo mata o 2, 3 días con 1 o 2 grados bajo cero. Por tanto, saber la evolución de la enfermedad, de la plaga, cómo está en el país y cuántos de esos insectos están infectados, es una herramienta que al productor le va a ser muy útil para el momento que tenga que sembrar, evalúe con sus técnicos a ver cómo está la población, en las zonas, en las zonas vecinas y cuál es el riesgo que corre si decide sembrar maíz. A priori yo diría que en todas estas zonas sembras tempranas, todavía quedan, ahora viene otro frente frío, quedan 40 días hasta que se vuelve a sembrar maíz, hasta que se empiece a sembrar maíz, perdón. Bueno, todo eso hace pensar de que en los momentos que vamos a sembrar maíz, al no haber población o a haber muy, muy pocos insectos, no vamos a correr riesgo. Quiero remarcar también que el daño lo hace en los primeros 45 días. Una vez que pasa B10, 10 hojas, ya no hace daño este insecto. Por lo tanto, si sembramos con cura semilla, en zonas donde no hay o hay bajísimas poblaciones, tenemos cura semillas que controlan los primeros días y después, en el caso de que apareciesen, hoy tenemos una cantidad de fitosanitarios que se registraron nuevos para hacer el control hasta esos 45 días. En el caso mío, que hicimos acá en la Pampa Húmeda, en la zona, digamos, del norte de Buenos Aires, yo voy a sembrar maíz porque creo que no va a haber riesgo. Y lo voy a evaluar en el momento con los informes que saquemos de esta red, que van a ser en forma quincenal. Bien, es importante la información. Sabemos porque en la provincia de Córdoba estamos viendo algunos productores que quieran hacer una campaña por el sí al maíz, es decir, ya hay como una suerte de situación en donde siempre quieren recordar que, por sobre todas las cosas, el maíz también representa sustentabilidad para los sistemas agrícolas y no se lo puede marginar solamente porque en una campaña no fue mal por un insecto, ¿no? Claro, yo creo que hay muchos factores que pueden incidir, ¿no? Pero obviamente es fundamental, como dijiste, para el sistema del maíz. No solo para eso, sino para producción, si no hay maíz, no hay producción de pollo, de cerdos, digamos, los fletes a veces traerlos de otros lados es muy complicado y también en la diversificación con el productor, ¿no? Uno siempre hace un solo cultivo, le da un mal con ese cultivo y después, ¿qué hace el año siguiente? Lo importante es que la decisión salga de un aporte técnico, que no sea tengo miedo, no tengo miedo, sino que sea científica la decisión, es decir, hay riesgo porque hay insectos, no hay insectos, tengo cómo manejarlo, es decir, hoy vemos muchos productores que están dudando, pero no manejan información y ese es un rol importante nuestro de comunicar y que se acerquen ellos a averiguar cómo es el tema porque que la decisión no sea por desconocimiento, sino sea porque hay o no hay riesgo de sembrar o hay o no posibilidades de que venga la enfermedad. Sabemos que se están agotando todas las instancias para tener ese conocimiento, por ejemplo, en Córdoba se ha decidido instalar trampas para observar cómo está la población de Chicharrita, uno de los especialistas de la mesa ayer dijo que, por ejemplo, en la zona del NOA hubo una reducción importante de la plaga como consecuencia del frío. Digo, son todos datos que ayudan muchísimo a ver de qué manera nos estamos parando frente al problema. De eso consta la red, de esas franjas trampa para ver información. Hoy la información bajó muchísimo en toda la provincia de Córdoba. La información que tenemos hoy, las franjas trampa, en este primer informe, es que en la provincia de Córdoba la población es muy, muy baja, en casi toda la provincia más baja en el sur. Vemos todavía en la zona del NOA que hay un foco importante, aunque haya bajado muchísimo la población, sigue siendo preocupante un poco la población que hay en esa zona. Pero, bueno, lo importante, como dije antes, ahora en septiembre no va a haber problema, seguramente, con la información que salga de esta red. Veremos cómo evoluciona la plaga en el futuro, digamos, para siembra en noviembre, diciembre. Y yo te diría también, yo le diría al productor, si la población es muy alta, no siembra porque te va a ir mal. Esa información va a estar disponible, por más que queramos tomar maíz, si hay un momento que llega a pasar, no sabemos qué va a pasar. Es decir, esto es una campaña que viene día a día, y momento a momento, viendo, evaluando, con información que le había pasado y no estaba. Eso es lo importante. Han dicho, y esto para el final, algunos productores, hemos estado viendo mucho maíz guacho a la vera de la ruta, después de la cosecha. Bueno, todo ese tipo de cosas van a servir como información para ir elaborándolas como proyecto, como informe, pero también para la búsqueda de soluciones. Muy importante control guacho, porque este insecto come maíz. Entonces, si no hay maíz guacho, además al principio no va a crecer la población, va a bajar mucho riesgo después en los cultivos que sembremos. Entonces, es mucho lo que hay que averiguar, y mucho un trabajo colectivo que tenemos que hacer por zona.